Hola a todos, aquí estoy otro día más y hoy os quiero enseñar lo que acabo de comprar en Mercadona Acabo de venir de la compra y he pensado, voy a enseñarlo, porque a mi me gusta ver este tipo de vídeos y bueno, digo lo voy a hacer No he comprado mucho, vale, yo compro semanalmente, pero bueno, esta semana me quedan bastantes cosas en la nevera y no hay mucha cosa, pero hay cosas interesantes y hay alguna novedad por ahí Así que, dentro vídeo, vale, empiezo enseñando este saco de patatas de 5 kilos Me ha costado 1,99, muy bien de precio Luego por aquí sale una cola de caballo, yo esta la uso para mezclar con té verde o con té rojo Cualquier té que me hago le echo cola de caballo, me gusta 1,20 Vale, por aquí sale kefir Me gusta mucho el kefir porque tiene muchos probióticos Y bueno, me gusta más el de la marca Pasturet que la venden en Carrefour, en Eroski El kefir cuesta 1,40 Vale, por aquí sale queso en polvo Que nos gusta mucho a mi chico y a mí para echárselo a la pasta Si hago algún tipo de gratinado se lo echo por encima y queda, está muy bueno este queso El queso sale 1,30 Por aquí sale un paquete de 4 cebollas Que este cuesta 1,05 Por aquí sale mi pan A ver, os cuento, yo no soy celíaca Vale, pero por un tema de salud me han recomendado que deje el gluten para probar si mejoro de otra cosa He probado el otro pan que tiene Mercadona, de la propia marca Mercadona Pero es muy dulce porque estos panes los hacen con harina de arroz o de maíz normalmente Y saben muy dulce Este de momento es el que he probado que más me gusta Vale, su precio 2,65 Si alguien conoce, o sea, sabe algún pan sin gluten Que esté bueno, que sepa pan Y que sea pan de verdad, pan de barra Que me lo diga, por favor Vale Por aquí sale un paquete súper grande de peras Conferencia Que ha costado 1,93 El kilo estaba a 1,29 Por aquí sale un paquetito de toques Le gusta mucho a mi chico Yo no suelo comer Porque aparte creo que llevan gluten Y el toque ha costado un euro Un paquetito de coco rallado y un paquetito de almendra molida Yo los utilizo por las tardes, cuando meriendo Y me hago un poquito de kefir con una manzana, un plátano Lo hago todo junto Y le echo siempre un poquito de cada cosa y está súper bueno La almendra cuesta 2,25 No, 2,09 Y el coco 0,73 Por aquí sale este paquete de cápsulas Compatible con Nespresso A ver, yo normalmente compro las cápsulas de la marca Nespresso Pero bueno, he visto que estaba bien Y que se lo llevaba bastante gente Y digo, voy a probarlo Son las de descafeinado A ver, tampoco son tan baratas, eh Cuesta el paquete 3,74 Y van 20 cápsulas A ver si están bien de sabor Ya os contaré Media docena de huevos camperos Yo normalmente cojo los camperos porque los normales Ya sabemos todos en qué condición viven las gallinas y todo esto Entonces prefiero coger los camperos si tengo esa acción La novedad que han traído es este té verde japonés Sin azúcares, sin edulcorantes, sin calorías Si miramos los ingredientes Lleva infusión de té 99% Agua, té verde Ya está Está muy bien De valores De sabor no lo he probado Y esto cuesta 1,15 Ya os contaré Esto fresquito para llevarlo al trabajo Y eso está guay Aquí sale un paquete de calabacines Estaban a 1 euro y he cogido 4 para... 1 euro el kilo Y he cogido 4 para hacer un puré de calabacín Por aquí lo mismo que los huevos Ahora han traído pollo de corral a Mercadona Pasa igual que con los huevos Entonces prefiero comprarlos Si puedo comprarlos de campo pues lo compro igual A ver, está claro que es bastante más caro El kilo sale a 8,50 Y esta bandejita me ha costado 4,42 Pero bueno Una berenjena Ya me ha costado 57 céntimos Esta va al kilo a 1,29 Pizza sin gluten y sin lactosa Está súper, súper buena Mi chico que sigue comiendo gluten y todo normal Le encanta O sea, la masa sabe a... No sé, está como que se deshace Buenísima De verdad, si la queréis probar Os la aconsejo Esta sale a 2,99 Es bastante cara Un súper alimento La quinoa Si no la habéis probado También Probadla, animaros Ya os haré un vídeo con recetas Para saber utilizarla La quinoa Porque es un súper alimento Tiene muchísimas propiedades Y hunde muchísimo Y está buena Al principio A ver, es un alimento Que nunca nos lo han dado de pequeños Entonces no estamos acostumbrados Pero cuando te acostumbras a cocinar con ella Le pillas el rollo Y te acaba gustando La quinoa vale 2,70 Medio kilo Un paquete de espinatas Que cuesta 1 euro Esta masa de hojaldre Que es sin gluten También la he visto como novedad Costaba 2,25 Y bueno, la he comprado Para hacer algún día Una recetita dulce Unos croissants O algo de eso Rellenos de Nutella Tienen que estar Buenísimos Y por último Bueno, no Me queda otra cosa ahí Salen Dos paquetitos de turrones El sushar Se lo he cogido para mi chico A mí me encanta sushar Pero bueno Como lleva gluten Y todo eso Pues no lo puedo comer Y para mí me he cogido Este cacahuete Que está Increíble O sea Lo tenéis que probar Os va a encantar Este cuesta 1 euro Y el sushar vale 3 euros Y algo 3,10 euros Plátanos Muchos plátanos De canarias Hay que comer fruta Chicas Bueno, pues hasta aquí Mis compras Como veis No he comprado pescado No he comprado casi carne Porque tengo bastante En el congelador Muy bien servida De pescado Y bueno Hasta la semana que viene Supongo que no necesitaré Más pescado Ni más carne Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Mi compra Y que me veas En el siguiente vídeo Chao